En este canal ya hemos hablado varias veces de diferentes mascotas de las compañías más importantes de la industria e incluso hablamos del que podría haber sido la mascota de Sony, siendo el caso de Sly Cooper, pero que al final terminó en el olvido. Os dejo el vídeo por aquí para que le echéis un vistazo. Y al igual que Sony, que nunca ha tenido mucha suerte con esto de tener una mascota representante de su marca para su competencia, que en este caso es Microsoft, tampoco ha tenido mucha suerte con lo de tener una mascota icónica que represente la marca Xbox. Es curioso, ¿verdad? Quiero decir, tanto PlayStation como Xbox, que son las compañías a día de hoy más importantes de la industria, siempre hayan tenido problemas con este aspecto. Y si nos fijamos, solo hay algunas pocas empresas que llevan algo más en esta industria, como pueden ser Nintendo, Sega o la propia Bandai Namco, que siempre han tenido claro quién es su mascota icónica que representa su marca. Con todo esto me viene la pregunta de, ¿es tan difícil crear a un personaje icónico? Que ni siquiera empresas como PlayStation o Xbox, a pesar de sus numerosos intentos, nunca han conseguido crear un icono de masas como podría ser un Mario o un Sony. Pues por lo visto sí, y hoy aquí hablaremos de otro intento fallido, en este caso de Xbox, de crear a su propia mascota, pero que el tiempo decidió que este intento cayese totalmente en el olvido. Si os preguntase por una mascota que represente a Xbox, seguramente muchos de vosotros me diréis al jefe maestro de Halo. Y es buen intento, pero realmente Xbox nunca ha tenido ninguna intención de que la mascota de su marca sea el jefe maestro, y es por eso que antes de que Halo tuviera éxito como franquicia, Xbox hizo el intento de crear una mascota que rivalizara tanto con Sonic, con Mario o incluso con Crash Bandicoot. Y es que estoy hablando nada más ni nada menos que de Blinks, y lo sé, lo sé tranquilos, sé que nadie o casi nadie sabéis de la existencia de este personaje. Seguramente estéis un poco como, ¿qué carajo es esto? Y os entiendo, yo tampoco lo conocía, pero por eso estás en este vídeo, para que veamos cuál fue la historia detrás de la creación de este personaje, y cuál fue su triste desenlace. Así que no os lo perdáis, porque hoy veremos qué fue lo que pasó con... Blinks, el gatete temporal. Blinks hizo su debut en 2002 con el lanzamiento del juego Blinks The Timesweeper, desarrollado por Artoon y publicado por Microsoft Game Studios. El juego presentaba a un gato con la capacidad de manipular el tiempo para resolver desafíos. El protagonista era obviamente Blinks, y el cual tenía una aspiradora, eh, esta no, esta otra, que podía manejar el tiempo, y la premisa era principalmente que este gatete era enviado a cumplir como barrendero del tiempo y deshacerse de los monstruos temporales. Espera, ¿cómo? ¿Un gatete que controlaba el tiempo? ¿Cómo esto no triunfó? Bueno, la verdad que una pena que esto no saliese hoy en día, desde luego sería un rotundo éxito, pero en su época no tuvo demasiado enganche. A pesar de algunas críticas mixtas, Blinks The Timesweeper logró captar la atención de algunos jugadores y obtuvo cierta popularidad inicial, ya que no podemos olvidarnos de que este primer título presentaba una mecánica de juego que incluso hoy en día sería muy rompedora. ¡Os explico! El juego consistía en ir pasando diferentes niveles y tú podías, como si se tratase de un bando para la televisión, alterar el tiempo, es decir, podías o ralentizar la velocidad de tu entorno o incluso acelerar el tiempo, para, por ejemplo, acelerar las habilidades de doble salto de Blinks y que alcance nuevas alturas. Pero como se iba diciendo, en Blinks tú puedes realizar acciones idénticas a las de cualquier vídeo, marcha atrás, marcha adelante, pausa, cámara lenta o grabar. Esto, que puede parecer muy simple, hacía que las diferentes posibilidades que tienes para pasarte los niveles fueran inmensas y sumándole esto con un excelente diseño de niveles, hacía de un juego sumamente brillante. Además, estas habilidades no es que fuesen tan fáciles de usar. Para desbloquearlas, tenías que ir recogiendo ciertos iconos de cada habilidad y cuando recogías una serie de iconos, podías desbloquear la habilidad y utilizarla a tu antojo. Con estas opciones, lo que haces es variar el estado del tiempo y movimiento de los objetos de tu alrededor. Pero estas opciones solo duran unos segundos, así que tienes que ser como Flash y hacerlo todo rapidísimo. Y así era constantemente, haciendo de un plataformas muy interactivo, dinámico y divertido de jugar. Si es que realmente todo sonaba muy bien. Un juego con gráficos coloridos, un control fácil e intuitivo, con un sonido simple pero resultón, personaje gracioso y divertido de ver, aunque algo turbio también, y con muchos extras, rejugabilidad y totalmente retador. Hacía que por este mismo motivo, el juego tuviera cierto éxito y que por ende, se generaran altas expectativas con este personaje. Tras el éxito, Microsoft tenía la esperanza de que Blinks se convirtiera en una mascota reconocible y querida, capaz de rivalizar con los personajes icónicos de otras consolas. Y es por eso, que este personaje empezó a aparecer en algunos comerciales promocionales, los cuales resultaban algo inquietantes, pero de igual modo, el juego cogería con el tiempo cierta popularidad. Y es por ello, que Xbox y Artun se pondrían en marcha para desarrollar la segunda entrega de este gatete algo inquietante, pero gracioso. Por ello, en 2004, vería a la luz esta segunda entrega del personaje y la verdad que no funcionó nada, pero que nada bien. El caso es que la originalidad y creatividad que le caracterizaron a la primera obra, con esta segunda entrega se perdió por completo. Links 2 era más de lo mismo, apenas innovaba en nada y la única novedad que le diferenciaba de su primera entrega es que en esta segunda entrega existía la posibilidad de personalizar a tu gatete y de crear a tu propio protagonista y como ya vimos en Sonic Forces, esto de crear personajes personalizados parecidos al personaje protagonista no funciona demasiado bien. Además de todo esto, si ya el primer juego, a pesar de su éxito, fue algo opacado por el exitazo en ventas que fue el primer Halo, la segunda entrega de Blinks fue totalmente opacada por Halo 2, así que casi nadie se enteró de la existencia de la segunda entrega de este personaje, haciendo que la falta de un desarrollo constante y la ausencia de juegos destacados llevarán a la mascota de Xbox a caer en el olvido rápidamente. con el tiempo Blinks se convirtió en una especie de símbolo de los intentos fallidos de Microsoft por crear una mascota icónica para Xbox. A medida que la consola se centraba en juegos y franquicias exitosas, este gato quedó relegado a un lugar secundario y finalmente desaparecería por completo. Y si por algún caso alguno de vosotros que estéis viendo este vídeo sois de los pocos que aún sigue esperando la vuelta de Blinks, os tengo muy malas noticias ya que hace ya tanto tiempo de la existencia de Blinks que a Microsoft le ha caducado la patente de este y por tanto han decidido no renovarla. Es una pena todo esto porque a pesar de sus cosas ya que ni Blinks como personaje era perfecto porque su diseño podría ser algo más fácil de ver y sus juegos a pesar de ser ingeniosos tenían fallos como todos. Pero a pesar de todo eso Blinks era una oportunidad perfecta para que Xbox tuviera a día de hoy una mascota que pudiese rivalizar con Mario Sonic ya que Blinks a pesar de todo prometía y mucho pero la historia una vez más ha hecho que una mascota prometedora saltarse al olvido. Con esto os animo a que probéis el primer juego de Blinks que hacerme caso es un plataformas con una mecánica muy curiosa y divertida. Os va a gustar y así por lo menos podemos conseguir que más gente conozca un poco más a este personaje. Y con todo esto y más me despido por hoy. Espero que os haya gustado el contenido que os he traído hoy y si ha sido así me podéis apoyar con un like comentario o una suscripción y por mi parte me despido por hoy y como siempre nos vemos en la próxima con mucho más. Un saludo familia y hasta la próxima.